Muy bien ¡Arriba! ¡Moviendo la cintura! ¡Volvaya! ¡Y vuelta! ¡Ole, ole, ole! ¡Ese ritmo nuevo que traigo para ti! Así, así, levantando las manos. Así, así, moviendo la cintura. Así, así, con movimiento sexy. ¡Ese ritmo nuevo que traigo para ti! Así, 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 levantando las manos. Así, así, moviendo la cintura. Así, así, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti ¡Venga, clama! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos!